Muchas gracias. Mario, yo sé que a vos te gustan los conciertos de rock. Me encanta el rock fuerte, fundamentalmente el de Rafael, que el otro día, te digo más, pisó una ardilla en el escenario y tiró a Bergaro Leumann arriba de la hinchada de Vitoriano Arena, que es Armúndez Pelote Bárbaro. Bueno, a mí me gustan ese tipo de recitales de rock and roll, ¿no es cierto? Entonces, ponete contento, porque hoy está aquí con nosotros Gene Simmons, líder del grupo Kiss. Divino, 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 divino. Buenas noches, muchas gracias Gene. Buenas noches. Sí, sí, sí. Y encima. Sí, sí, sí. Esto aquí es como un nuevo espectáculo, de gira como un nuevo espectáculo. El nuevo espectáculo, ¿en qué consiste? Consiste en hacer preguntas. O sea, que el grupo Kiss sale de gira a hacer preguntas. Hay algo que no me cierra. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué es lo que hacen concretamente? Sí, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y también tengo otra, también pregunta que, ¿qué es el otro que tengo acá? Pero es un pelotudo. Es muy boludo. Es un pelotudo. Y también me pregunta, ¿qué es lo que 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 es? Gracias.